Rusia lanza con éxito la nave de carga Progres M616 rumbo a la Estación Espacial Internacional. El lanzamiento se efectuó con un cohete Soyuz desde la rampa 31 del cosmódromo de Baikonur en Kazajistán. La Progres llevará a la plataforma orbital una reserva de nitrógeno para completar la atmósfera de la estación, así como un conjunto de materiales para sellar la cámara de transición del módulo ruso Svetta, donde hace meses se detectó una pequeña fuga de aire. La nave automática transporta más de 600 kilos de combustible, 420 de agua y otros elementos imprescindibles para el funcionamiento de la estación. En sus bodegas, la Progres también lleva más de dos toneladas y media de carga, que incluye diversos equipos científicos, entre ellos un aparato llamado fotobioreactor, para efectuar experimentos de obtención de oxígeno con la ayuda de algas y bacterias. La Progres, después de dos días de vuelo autónomo, se acoplará el miércoles 17 a las 7 y 20 al módulo PIRS del segmento ruso de la Estación Espacial Internacional.